Música Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Artes Estoy con Gaby Galano, mi compañera ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Todo bien, muy bien Tenemos las esculturas alrededor nuestro de Gustavo Anglese que nos siguen acompañando Estamos rodeados de bichos Bichitos, por todos lados Y personajes Y estamos de festejo hoy, ¿eh? Les queremos contar por qué estamos de festejo, Gaby Estamos de festejo porque hoy cumplimos 50 programas Por eso los queremos festejar con todos ustedes Después nosotros vamos a ir a Clarinetes Sí, matraca, gorritos, antifaces Y todo eso que incluye cotillón de cumpleaños, ¿sí? Muy bien Y además estuvimos en los 15 años de Niarte Junto con la gente de todas las empresas que nos acompañan La muestra de cuadros Los profesores, los especialistas Así que, ¿qué te parece si ya mismo la vamos a ver? Vos estuviste ahí, ¿no es cierto? Estuvimos ahí, fue una fiesta maravillosa Dale, dale, vamos Vamos a verla Vamos Bueno, Laura, llegamos Al festejo de los 15 años de Niarte Ya pasaron los nervios de la inauguración Y ahora estamos disfrutando a pleno En este rincón especialísimo Que nos recibe aquí como primera instancia Estos 15 artistas Exacto, porque bueno, la idea era en principio Invitar a 15 artistas Haciendo 15 Y representando a 15 técnicas diferentes Para la celebración de los 15 años Y fue un éxito A la gente le encantó la idea Y los artistas se jugaron Haciendo unas obras preciosas Así que muy agradecida Decime, la repercusión en el público Veo la cantidad de gente que está entrando La cantidad de gente que está comprando Las demostraciones Contame, ¿qué sentís hoy con tu creación? Con esta creación de Niarte A mí nunca me deja de asombrar Si bien siempre imaginé esto Porque es para donde uno apunta cuando trabaja mucho Todos los años me sigo sorprendiendo Y miro desde el balconcito del primer piso hacia abajo Y miro y observo Que todos los stands trabajan Que lo que uno trabajó Generó trabajo para mucha gente Y eso para mí es una emoción enorme Ver que durante 15 años La actividad no solo se sostuvo Sino que creció Y creció en la dirección correcta Jerarquizándose Mejorando Bueno, es un placer Que yo no puedo Más que Que estar agradecida A la oportunidad que la vida me dio Y que nos dio a todos Porque en Niarte somos todos Quiero aclararte algo Todo el mundo cuando va por los pasillos Lo dije ayer en la entrega de premios Se acerca a mí y me dice Te felicito por los 15 Yo digo No Feliciten a todos Porque en Niarte Somos todos los que los conformamos Las empresas Los artistas El público mismo que viene Bueno, nosotros como organización Pero somos todos Y entonces si hay que festejar O hay que homenajear a alguien Es a todos los que participan en Niarte La idea es que esto continúe Que crezca Que la gente Venga a nutrirse de ideas Que las empresas Puedan ofrecer nuevos Escuchen a la gente Porque la gente viene acá Y les dice Bueno, me hace falta esto Esto lo quiero resolver de tal manera La empresa capta Lo que el público necesita Y luego lo transforma En un producto Que le va a brindar O cubrir Esa necesidad de la mejor manera Que necesita el público Para esto son estos eventos Entonces podemos decir Que el año decorativo Se da por inaugurado Hemos comenzado ¿Sí? Bueno, esperemos que sí Sí Normalmente Bueno, nosotros siempre decimos Que inaugura el año decorativo Así que bueno Este sí Yo lo doy por inaugurado Espero que sí Que ustedes sientan lo mismo Bueno, ahora lo único Que tenemos que hacer Es ponernos a trabajar Porque con toda la oferta Que hay dentro de los salones No nos queda otra Que ponernos ya mismo A trabajar sobre Bueno, todo lo nuevo Los proyectos de los profesores Los artículos nuevos Que han traído las empresas Que son infinitos Así que no tenemos escapatoria Para no hacer Me voy a tomar todo el tiempo Laura, te agradezco En nombre de todos los artistas Toda la familia Como decís vos Que conformamos En IARTE Durante todos estos años Y ya te dije Dentro de muchos años más Yo creo que vamos a seguir festejando ¿Sí? Por supuesto Y siempre me gusta Gracias, gracias Laura Nosotros continuamos ¡Suscríbete al canal! Y este año Tenemos una novedad Para todos ustedes Que son los concursos Que comenzamos a realizar En este caso Para el Día del Padre ¿A qué se trata el concurso? El concurso Es para ganarse Un set de escritorio Que este es uno De los regalos Ojo Le pertenece A GB Diseños Es que es el encargado De ambientar Nuestro living ¿Cómo participamos? Muy sencillo Entran a la página www.artestv.com.ar Y ahí van a encontrar En el portal Preguntas y respuestas Relacionadas con GB No manden por Facebook Porque si no es muy fácil Recuerden que es un set De escritorio De cuero Totalmente de cuero ¿Tenemos tiempo Hasta qué fecha? Hasta el 31 de mayo Tienen tiempo Para contestar Estas preguntas Y enviarnos el mail ¿31 de mayo? Participen Ahí está Continuamos GB Diseños Petitmuebles Objetos Lámparas Tala Bartería Arquitectura Y decoración Muebles Estándar Y a medida www.gvision.com.ar Teléfono 011-4581-1535 011-4585